Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer a configuración de fábrica o a configuración inicial o bien a resetear el teléfono lo vamos a restablecer a valores predeterminados para que quede como nuevo este método obviamente va a borrar toda su información y si tienen cosas importantes hagan un respaldo previo de su información para hacerlo vamos a desplazar hacia arriba, vamos a entrar aquí a la opción que se llama ajustes enseguida bajamos hasta abajo, entramos acerca del teléfono y vean aquí la información del teléfono el modelo, etc, el modelo en específico y aquí vamos a tocar donde dice restablecer aquí vamos a entrar a la opción que se llama restablecer valores predeterminados aquí bajamos un poquito y aquí toda la información se va a perder, tocamos aquí en restablecer aquí nos pide poner un pin, si es que tenemos establecido en nuestro dispositivo un pin de bloqueo de inicio en mi caso pues yo aquí lo tengo, yo se lo voy a colocar cuando hayamos puesto el pin le damos siguiente y aquí nos dice eliminar todo y listo, nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear quedando el teléfono como nuevo si lo hacen de esta forma el reseteo no se les va a bloquear con la cuenta de Google si llegarán a olvidar su correo electrónico bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima